Vienen pues, lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño Esta canción se llama Amor de Madre Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de Madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de Madre El que sufre si me ve sufriendo